Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Este jueves medios digitales han informado que Facebook ha presentado los proyectos en los que actualmente está trabajando para llevar internet a zonas del mundo donde no llega la fibra, con proyectos que incluyen cables submarinos, un robot instalador que se desplaza por las líneas de electricidad y un sistema inalámbrico que aprovecha el mobiliario urbano para ofrecer alta velocidad. Más de 3.000 millones de personas carecen en la actualidad de acceso a internet. La compañía a través de Facebook Connectivity ya ha llevado internet fiable de alta velocidad a más de 300 millones de personas y planea llevarlo a otros 1.000 millones de personas en las próximas décadas. Para ello, lleva varios años trabajando en distintos proyectos que incluyen el desarrollo de soluciones para llevar el internet de alta velocidad a través del mar, la tierra y el aire, como han explicado en una rueda de prensa en la que ha asistido Europa Press. Los cables submarinos son la columna vertebral del internet global. Facebook Connectivity ha trabajado en la mejora de los cables de fibra y ha presentado un sistema de cableados submarinos trasatlántico con 24 pares de fibras que conectará a Europa y Estados Unidos. Con la redacción de Rosabel Melián yo me despido hasta la próxima. Tú, mientras tanto, ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá, en Hormiga TV.